Ha sido una junta de portavoces en la que desde el equipo de gobierno se nos ha dado una serie de explicaciones con respecto a los temas polémicos del pleno de la semana pasada y con respecto al que probablemente está siendo la cuestión más polémica en Santurchi, en el pueblo, entre la gente, que es el tema de las copas nocturnas pagadas con dinero público, pues la explicación que se nos ha dado es que la forma de proceder en este tipo de casos es que antes de ese tipo de viajes o de otro tipo de gastos, lo que se hace es que se le entrega una cantidad de dinero a la persona responsable, que en este caso la explicación que se ha dado es que han sido 4.500 euros, y a la vuelta del viaje o a la finalización de la actividad lo que se hace es que la persona responsable devuelve el dinero sobrante y entrega los tickets que considera que tiene que registrar como gastos del viaje o de la acción, y esto es lo que ha pasado. Y además nos han explicado que el proceso de fiscalización del gasto todavía no ha finalizado y que va a haber un informe en el que se le va a pedir a la persona que ha metido este ticket, se le va a pedir que devuelva el dinero ya que no es un gasto que se pueda considerar como justificable. Eso es un poco la explicación que se nos ha dado. Vale, entonces, ¿el depositario de ese dinero para ir a Fitur fue un funcionario? Bueno, eso lo ha dicho la alcaldesa la semana pasada en un comunicado, nosotros no tenemos constancia de quién ha sido. Entendemos que sí, porque este tipo de gastos los gestionan los funcionarios, pero no sabemos ni quién ha sido, ni tampoco tenemos una confirmación oficial. Entonces sí que tiene razón el equipo de gobierno cuando dice que fue el funcionario el que presentó dentro de todas esas facturas la factura de las copas en Chueca. Bueno, eso parece ser que sí, es la explicación oficial que han dado y es el proceder habitual en este tipo de casos. Los concejales o la alcaldesa no presentan gastos de representación o de protocolo, sino que se hace de otra manera. Entonces, bueno, eso entendemos que si el equipo de gobierno ha dicho que ha sido así, será así. No tenemos más datos que lo que han dicho ellos. La ley no especifica qué gastos son susceptibles de poder consignarse como gastos de representación o no. Entonces, en este caso, pues esta persona habrá estimado oportuno hacerlo. Y eso es precisamente lo que a nosotros y a nosotras nos parece que es realmente terrible. Nos parece que es lamentable que alguien se piense que se puede pagar unas copas y que sean pagadas a escote entre todos y todas las anturcherras, o sea, con dinero público, porque eso es en el fondo lo que ha ocurrido. Alguien ha pensado que se puede tomar unas copas por la noche en un desplazamiento oficial del Ayuntamiento y que esas copas las paguemos entre todos y todas las anturcherras. Eso creemos que es realmente lo grave de esto y por eso no podemos más que reafirmarnos en lo que dijimos la semana pasada. O sea, exigimos que ese dinero se devuelva de la manera más inmediata posible y exigimos que se pongan mecanismos para que esto no vuelva a pasar. ¿Y en cuanto al tema del chofer? Bueno, pues en cuanto al tema del chofer o del presunto uso partidista o personal que ha hecho la alcaldesa del chofer de alcaldía, la verdad que creemos que el problema no es este uso en concreto, este uso puntual que se ha hecho y el problema es que a día de hoy en el siglo XXI en el Ayuntamiento de Santurchi sigue existiendo una figura, un puesto de trabajo que sea chofer de alcaldía. Desde H. Bildu hemos dicho en innumerables ocasiones, llevamos muchísimos años diciendo que ese puesto de trabajo tiene que desaparecer y que si la alcaldesa en este caso o la alcalde en su momento tiene que hacer un desplazamiento que lo haga en transporte público, en taxi o en su coche privado y que luego pasen los gastos de kilometraje como hacen todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento y de cualquier otra empresa. Nos parece que el gasto en sí que se nos genera en Santurchi por tener una persona única y exclusivamente dedicada a ser chofer de alcaldía es totalmente injustificable y que lo que tiene que desaparecer es eso, más allá del hecho puntual de lo que ha ocurrido en ese fin de semana.